Yo, yo, ustedes saben quién son, che, che, machito, liga el aire, baby Tú me provocas mujer, cada vez que yo te veo bailar, cada vez que yo te veo sudar, tu mirada me hipnotiza Tú me provocas mujer, cada vez que yo te veo bailar, cada vez que yo te veo sudar, tu mirada me hipnotiza Tú me provocas mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Tú me provocas mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Fuera que me domina con tu baila y con tu tela, siempre te requea, me recibe con chapendi vela Casi seguro que bailando eres la primera, me descontrola, me tira la lona, me gusta mamita como lo menea Y empieja en un tema con tu color de piel morena, se alegrada en la vista y muchos son las que te vela Te pide tu respuesta y no es como otra que se queda, me toquece la forma en que tú lo menea a mi nero y me desespera Provocas mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Provocas mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Para, mami, para, ya estoy llegando y ando con mi pana Y le va a hacer de que me sirva la champaña, que yo no soy tú y tú de aquí no te me escapa Oye, mira, como ella mueve cuando baila sola, ella se mete al suelo y con mi batoa Ella en una cascina y cuando yo le baño a la envía de esa clase se desespera y se vuelve loca Me provocas mujer, cada vez que yo te veo bailar, cada vez que yo te veo sudar, tu mirada me hipnotiza Tú me provocas mujer, cada vez que yo te veo bailar, cada vez que yo te veo sudar, tu mirada me hipnotiza Provoca mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Provoca mujer, hazme sentir bien, yo seré tu hombre, toda la noche mujer Con esto, le dejamos claro, que quedaron sentenciados, seis chimpancitos, gringos, tíganla en un reto ¡Tataña!